Afrodita de Sirene o Afrodita Anadiomena Fue realizada por Praxiteles en el año 4 a.C. Esta copia aparece mutilada, ya que el original hallado en Sirene, hoy Libia, África, tiene las piernas completas y un delfín. Fue hallada por tropas italianas en 1912 y actualmente se encuentra en el Museo de las Termas en Roma. El nombre de Afrodita Anadiomena, salida del mar, es una alusión a su nacimiento. Ella nació de forma adulta de la espuma que hicieron los genitales de Urano, cortados por el titán Crono, no el dios del tiempo, a instancias de su madre Gea. Venus en su nombre romano, diosa del amor y la belleza, realizada por uno de los más importantes escultores, quien junto a Lisipo, Escopas y Apeles, trabajaron en el periodo clásico tardío griego. Nuestra copia está tomada de la copia, a su vez, que llegara a la Academia de San Carlos y fue realizada por el taller de reproducciones de la ENAP en 1989. Gracias. 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 Gracias.